Me siento triste, todo me duele, por dentro y fuera ya no doy más Todas las musas se me han volado y la angustia pesa una eternidad Solo sentado en el piso imploro por un puñado de felicidad Todo es pesado, turbio y sombrío desde que supe que te me vas ¡Ay Dios! Planeo todas las madrugadas dando mil vueltas sobre el colchón Buscando un gesto, frase o palabra para que cambies tu decisión Pero el insomnio no rinde fruto, sigo en pijama, son cuatro y más ¿Cuál es el punto de así calarme si ya es un hecho que teme? Dicen que me vas, hay vida Dicen que me vas, hay amor Dicen que me vas, cómo es posible que me abandones que te echo yo Dicen que me vas, hay días Dicen que me vas, siento tu voz Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Dicen que me vas, dicen que me vas, dicen que me vas No me concentro en mi visión, no me concentro y tengo el trabajo todo atrasado sobre el sillón Tan solo pienso en reconquistarte, no como nada y volví a fumar No me preocupan más mis pulmones desde que supe que teme Dicen que me vas, hay vida Dicen que me vas, hay amor Dicen que me vas, ¿cómo es posible que me abandones que te echo yo? Dicen que me vas, hay días Sin tu voz tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Pero tengo miedo de perderte miedo, de añorarte miedo De no hallar un nuevo amor para olvidarte miedo Yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño De las mujeres que hay en mi agenda para llamar a algún viejo amor Una mitad con novio o marido, la otra mitad no sabe quién son Da mucha pena pensar que un día no muy lejano me olvidarás Y mientras tanto yo aquí sufriendo solo pensando que te me vas Dicen que te me vas, hay vida Dicen que te me vas, hay amor Dicen que te me vas, no es posible que me abandones que te echo yo Dicen que te me vas, hay días Dicen que te me vas, sin tu voz Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Pero tengo miedo de perderte miedo, de añorarte miedo De no hallar un nuevo amor para olvidarte miedo Yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño Tengo miedo de perderte miedo, de añorarte miedo De no hallar un nuevo amor para olvidarte miedo Yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño Maldito corazón, ay maldito bicho, maldito corazón Que traigo en mi pecho, maldito corazón Maldito corazón, ay maldito corazón, ay maldito corazón Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando no estés presente, no voy a extrañarte, te sueño siempre, por siempre estarás conmigo. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Completas mi conversión y aceleras mis sentidos. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Siembra mi reencarnación, el ritmo de tus latidos. Me encanta dormir contigo porque pintas en mis sueños con inspirados pinceles. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente, no voy a extrañarte, te sueño siempre, por siempre estarás conmigo. Ay, abrazarte, sentir libertad. Y no hay mayor gozo que verte respirar. Ya ves, yo contigo no pierdo el control. Será. Ay, será. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Como un bebé volador, que al fin encontré su nido. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Nos fundimos al calor de nuestro arraso y abrigo. Me encanta dormir contigo porque no existe la gente, nadie que pueda abrujarme como tú instantáneamente. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente, no voy a extrañarte, te sueño siempre, por siempre estarás conmigo. Ay, abrazarte, sentir libertad. Y no hay mayor gozo que verte respirar. Ya ves, yo contigo no pierdo el control. Será. Ay, 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 ay. Será. Ay, será. Ay, será. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Buena de mis encerrique ar jakože. Bueno, hoy encerrique arque scrub a nuestro Oh, oh, eh, oh, eh, oh, oh. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. golpea arqueριología. vraiment Stacy不是 Oh, eh, 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 oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El aguajal de este lugar solo sabe mi tormento El aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ambel, vaca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, se me chumeto! ¡Corre! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si me dejó tirado ahí, si me partió el corazón Si le digo a sus amigos que no quiere estar conmigo Dime lo que hago, lo que llego, te digo Si su padre o su madre no le guste mi apariencia ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Fuera! Si se vaya, que se vaya, que se vaya Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando, llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme De no quererte tanto Quiero despegar De esta tierra hacia el sol Debo contener el espacio vacío No puede ser llenado De cosas que no son Debo convencerme De no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso De tu amor Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro Yo puedo hacerlo Si puedo convencerte Si puedo convencerte Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles alados En busca de su Dios En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Empujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que me obligues Quiero que me obligues A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso Al borde del fracaso A un paso A un paso De tu amor Un, dos, tres, cuatro Tú no eres mi pana Ni nunca lo has sido Siempre lo mío Siempre lo mío Fue tuyo Lo tuyo Nunca fue mío Cuando bajaste la cara Hoy supe Que nunca fuiste mi pana Escucha, escucha, escucha Tú no eres mi pana Por más que te incluyas Yo sí te invito a la fiesta Y tú No me invitaste a la tuya Cómo me hierve la sangre de pensar Que nunca fuiste mi pana Tus reclamos, la hamburguesa Y la pizza con la boca llena Tus envidias y tus celos Tal parece que esto es el mar Si alguien está bien Todos tratamos de estar bien Y ahora te quieres quedar con mi nombre Tú nunca fuiste mi pana Eh, 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 eh Tú no eres mi pana Creí que lo eras La amistad de años que teníamos Pensé que era verdadera Y hoy a mi espalda encuentro tu puñal Tú nunca fuiste mi pana Tú no eres mi pana Nunca fuiste, nunca fuiste Lo dicen tus gestos Nunca fuiste, nunca fuiste Los últimos años que te soporté Lo hice por los viejos tiempos Nunca fuiste, nunca fuiste Y ahora que ya no te puedes aprovechar Ya no te aguantas las ganas Los misterios, tus abusos Tus complots y todos los chanchullos Te gustaban los apodos Pero nunca te gustó Si el chiste era con vos Eso más bien era Dios Y ahora te quieres quedar con mi nombre Tú nunca fuiste Tú nunca fuiste mi pana Tú nunca fuiste mi pana Tú nunca fuiste mi pana Tú no eres mi pana Tú nunca fuiste a mi pana Tú no eres mi pana Tú nunca fuiste a mi pana Tú no eres mi pana Y como dice papito santo Sabor Conche carnal, papá No sé si hacerme problemas Por dejarte ir O andar inventando historias Como hace la gente Porque andando por las ramas Creo que soy el rey Me debería andar seguro Y beneficios del rey Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire ¿Quién diría que en tu sonrisa Maliciosa es cruel Se esconde una pobre niña Que vive ingenuamente Y aunque es verdad que hemos pasado Hermosos tiempos juntos No hay razón buena de estar Como marido y mujer Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, haciéndose aire Lo siento pero no quiero ya tus cosas raras Ya es bastante con las mías y las de mis camaradas Bueno querida hemos vivido hermosos tiempos juntos Vivamos de los recuerdos, eso sirve de dos puntos Vamos, vamos haciéndose aire Todo lo que pasa aquí es tu culpa Si te lo quieres creer búscate algún otro tonto Todo lo que pasa aquí es tu culpa Debes ver, debes ver, debes saber Todo lo que pasa aquí es tu culpa Oye, oye tú, oye, oye tú, oye, oye tú Todo lo que pasa aquí es tu culpa Escucha crux en carnajas y en otra cosa rara Señoras y señores, niños y niñas del mexicanador Sergio Saccoto Vamos, vamos haciéndose aire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? Si solo pienso en el hecho y empiezo todo a temblar Solo pensando en el hecho la rabia me hace temblar Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus Debías de estar conmigo y no paseando en Cancún Debías sufrir conmigo y no surfear en Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Pero si no te comportas tendrás que afrontar los hechos Si te portas mal conmigo tendrás que afrontar los hechos Si te permito mentirme es porque te complementa Si te permito mentirme es porque te complementa Que no te engañe mi calma que adentro traigo tormenta Óyeme bien niña rica que traigo más que tormenta ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez No resuelves un misterio que solo lo sabes tú Pero si en verdad me amaras, no hubieses ido a Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Oh, yeah, 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 yeah Con ese cuerpo de musa y esa carita de nada Paseándote por mi casa, inquietas la muchachada Los encantos de tu cuerpo se perfilan en tu ropa Como una piedra preciosa que se mira y no se toca Estás buena, estás buena Estás buena, estás buena Me cuentas sobre tu hombre, mientras relucen tus formas Son imán sobre mis ojos, no pueden parar de verlas Te recuestas en mi cama, sonríes con picardía Cuando me acerco me paras porque estás comprometido Estás buena, estás buena Estás buena, estás buena Y así me pasan las horas Sumergido en mi cordura Y cada provocación Es una dulce tortura La electricidad entre ambos se va haciendo más intensa Sabes bien que estoy pensando Sabes lo que me interesa Estás buena Estás buena Estás buena Estás buena, 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 buena Estás 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 buena Buena, 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 buena Poe, 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 poe ¡Oh, oh, oh, oh! Desconecta tu mente, para de pensar Despierta tus raíces para vacilar Mueve fuerte tu cuerpo, como en un temblor Desentierra tus piernas, pégale al tambor ¡A los peores! Cierra fuerte tus ojos, busca tu visión Deja ya tus instintos fuera de control Alimenta tu alma, con tu danza ritual Libera el movimiento, déjate llevar Indio, mulato, mestizo latino Siente en la danza tu origen divino Porque la chica es más alta que en vivo Llama tu sangre por un sacrificio Vale todo en este momento Mientras bailemos esto es nuestro templo Baila, baila con el templo Baila, baila con el templo Y que nuestro baile es un ejemplo Baila, baila con el templo Desconecta tu mente, para de pensar Despierta tus raíces para vacilar Mueve fuerte tu cuerpo, como en un temblor Desentierra tus piernas, pégale al tambor Indio mulato, vestido un solatino Siente en la danza tu origen divino Porque le dicen pasar de aquel vino Clama tu sangre por un sacrificio Dale todo en este momento Mientras bailemos esto en nuestro templo Y baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Y que nuestro baile es un ejemplo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Siente en la danza tu amor que toca más muchas gestos Baila, baila en el templo 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 Y que nuestro baile es un ejemplo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Siente en el tambor que toca más muchas gestos Indio mulato, vestido un solatino Indio mulato, vestido un solatino Indio mulato, vestido un solatino Siente en la danza tu origen divino Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Y que nuestro baile es un ejemplo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Baila, baila en el templo Siente en el tambor que toca más muchas gestos Oh Cuando olvidé nuestra primera mirada Como dejé pasar aquellos momentos Cuando se esfumó tu rostro De mis noches y mañanas Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan No para la vida Imaginarlos tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, no para la vida Muchas promesas desvanecidas Las lágrimas borran Tantas heridas ¿Qué sucedió con nuestros grandes proyectos? ¿Dónde quedaron todas las esperanzas? ¿Cómo fue que deshicimos los paisajes que inventamos? Es casi imposible de explicar No sé por qué ni cómo fue ¿Dónde enterramos todos nuestros secretos? ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan No para la vida Imaginarlos tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, no para la vida Muchas promesas desvanecidas Las lágrimas borran Tantas heridas Hay un lugar Debe haber un lugar ¿Dónde sigue sonando tu voz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo recordar ¿Por qué sabes las cosas? Se olvidan, se olvidan No para la vida Imaginarnos tan separados Era imposible Pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan No para la vida Muchas promesas desvanecidas Las lágrimas borran Tantas heridas Caperuza Caperuza Había una vez Una linda jovencita Que vivía con su mamá Y quiso ir a ver a su abuelita Al otro lado de la ciudad Ella se puso su nuevo saco rojo Desde la puerta Grito me voy Cruzó la calle Y compró unos cigarrillos Y por suerte Mamá no la adiós Y se subió Un viejo colectivo Se fijó si había lugar Y se ubicó en el tercer asiento Junto a un tibó Que olía muy mal Hizo fuerza Y abrió la ventanita De pronto el resto Nudo al lugar Y se llevó el aroma De su tipo A todas las tiras de atrás Pobrecita Ella no sabía Que a ella loco La quería atender Ella miraba Y él sonreía Ni se imaginaba Lo que él iba a hacer Cuidado 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 Caí el sol y ella se bajaba en una esquina con poca luz Detrás de ella también los cielos boten y el pelo como Jesús Él le silbó pero ella no hizo caso apresurando su caminar Luego gritó y ella se dio vuelta, la pobre ingenua empezó a temblar Golpeó la puerta en casa de abuelita, la cual de inmediato le abrió Y vi a su nieta una sonrisa extraña, seguidamente le preguntó Querida hija porque esa gran sonrisa hay rara forma de caminar No contestó pero le guiñó el ojo y la duda flotó en el lugar Pobrecita ella ya sabía, ella loco lo quería entender Ella gozaba y sonreía, ya se imaginaba lo que le iba a hacer Cuidado, 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 cuidado ¡Gracias! 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 Quisiera cambiar mi cuerpo y ser fantástico Quisiera que mi belleza tenga alas Alas y así volar alto para que me admiren desde mi ciudad Presentarme ante sus ojos con una belleza imbatible Cambiar todos mis defectos, ser simétrico, ser cúmulo de armonía, un ser lacónico Tanto afuera como adentro, como en los anuncios de televisión Vendería mi alma al diablo para así ser digno ante mis ojos Hay vanidad que me obligas a sepultar Hay vanidad que me obligas a sepultarme Hay vanidad que da poco de mi tras tu lógica Hay vanidad que me obligas a sepultarme Ser eterno ante la vida Pues en milos años volverán a ser Mi alma será mi retrato Que se arrogue donde nadie pueda ver Quisiera la indumentaria más brillante Brillar como un pequeño astro ante la vida Ser la conjunción perfecta Entre corregido, hecho y natural Exhibir mi vestidura Bajo la lujuria de la noche Quisiera sentirme radical y estético No generaré en la gente más que envidia Así recorrer el barro Sin gota de roña contra mi ilusión Inagotable y perpetuo Ser un accesorio de la tierra Hay vanidad que me obligas a sepultarme Hay vanidad que da poco de mi tras tu lógica Hay vanidad que me obligas a sepultarme Ser eterno ante la vida Pues en milos años volverán a ser Mi alma será mi retrato Que se arrogue donde nadie pueda ver ¡Verdad! La vida La vida En mi ciudad no hay luces, al madurar la noche Se percibe como de insensidad, se derrite como helado de frutas rancia al sol Como inmersión al mar de la oscuridad de mi ciudad Los días y las noches son largos, largos como el sinfín de tu pena Largos como el asfalto que cubre la autopista subliminal Que va directamente a la conciencia Soy hijo de mi ciudad y como hijo la respeto Busco la divinidad entre las calles del centro Soy hijo de mi ciudad, un músico mercenario Canta siempre mi canción, llora siempre mi llanto Y los días y las noches copula marjo mi mirada Irresistiblemente tentada a saborear minutos exquisitos de gloria De deliciosa lucha que existe, solo sobre mi ciudad Tira y afloja, tira y afloja Es mi rutina, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Ganas arriba, tira y afloja En mi ciudad fue donde conocí el amor Donde conocí la pena del amor perdido Y sus ruidos acompañan mis recuerdos Como los mergando su presa en la turbia noche En mi ciudad yo golpeo y soy golpeado Y me sumerjo en su rabioso laberinto de calles Para tratar de encontrar una forma de salir a respirar El verdadero aire de sus personajes Soy hijo de mi ciudad, la acepto con sus defectos Camino por la mitad de montañas de lamentos Soy hijo de mi ciudad, un músico mercenario Canta siempre mi canción, llora siempre mi llanto Tira y afloja, tira y afloja Es mi rutina, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Ganas arriba, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Es mi rutina, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Ganas arriba, tira y afloja Tira y afloja, tira y afloja Es mi rutina, tira y afloja Tira y afloca, tira y afloca Tira y afloca, tira y afloca Ningún día tocó tanto mi fortuna Como el día en que llegaste junto a mí Fue tu mirada o tu sonrisa Tal vez tu forma de hacerme sentir feliz Fue suerte, coincidencia o destino Pero instantáneamente fuiste para mí No hubo preguntas ni decisiones No más secretos y silencios Fue todo mágico e intenso Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú me quieres a mí Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú me quieres a mí Trajiste paz a un corazón herido Trajiste luz a donde había oscuridad Me alimentaste con tus caricias Y me entendiste sin necesidad de hablar Ahora ya estás algunos años en mi vida Y nuestro amor se ha convertido en mucho más Tú eres mi guía, mi complemento Porque no hay nadie, porque no hay nadie Y con tu mano aquí en mi pecho Podremos con todos los vientos Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú me quieres a mí Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú me quieres a mí Amo quererte sin lógica Solo sentir sin razón Solo sentir sin razón Me hace bien notar la vida en la piel y el corazón Y aunque tengamos a veces Algunos momentos grises Yo te prometo quererte Azules, días o grises Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú me quieres a mí Porque no hay nadie, porque no hay nadie Porque no hay nadie, porque no hay nadie Que me quiera como tú, me quieres a mí Porque no hay nadie, porque no hay nadie Porque no hay nadie que me quiera como tú